En la pista lote número 6, lote número 6 son dos hembras de levante que pesaron 330 kilos promediaron a 165 estas llegaron de otanche y la base por ellas es de 6 mil pesos 6 mil pesos, lote número 6 pesada a las 12 y 52 del mediodía terneras livianas señores, terneras que le hace falta es pasto señores comida es lo que le hace falta a este ganado lote número 6 pesada a las 12 y 52 del mediodía